Mañana, desde las 6 de la mañana, hay que decirlo, Oscar... ¿Qué tenemos en la lupa, señor? En exclusiva, sobre un tema que generó mucha polémica y guarda relación con una denuncia, un caso de abuso, en un colegio, una institución... Sí, señor. ...que guardarán ustedes en el departamento central. La madre, quien está de espaldas en esta entrevista por una cuestión de protección de la identidad del niño, relata, y es un adelanto que vamos a compartir con ustedes, cómo se percata del supuesto caso de abuso, el relato que hace el niño y cómo se ratifican los puntos de su denuncia. En contrapartida, por primera vez da su testimonio una de las docentes, quien fue privada de su libertad a raíz de esta denuncia en particular, por supuestamente haber faltado a su deber de cuidado ante esta denuncia de abuso o una denuncia anterior. Y al protocolo, ¿verdad? En realidad, por falta de aplicación del protocolo. Apenas un avance de lo que mañana, en exclusiva, vamos a desarrollar desde las 6 de la mañana, en la lupa, por Telefuturo. El Paraguay entero va a saber lo que ocurrió y yo no hablo por hablar, hablo con pruebas. Como siempre la salida, ¿verdad? Chao, nos vemos, o sea, abrazo. Él salió caminando lento, así, trastrabillando, me acuerdo del zapatito. ¿Algo te llamó la atención en ese momento? Normal, todo normal, como cualquier día de clase. Y entramos a bañarnos, él sabe ya higienizarse solo, yo le ayudo con el agua. Y cuando llegamos a las partes fundamentales, vamos a decir, ¿verdad? Él ahí no y se tapó. Ahí no, mamá me dice. Cosa que nunca pasó. Que se encuentre la verdad, que el colegio se puso a disposición. Tanto le cuida a mi hijo siempre. Y que tuve que haber confiado en el colegio para que le pase esto. Las dos versiones van a ser parte de una emisión especial el día de mañana en Telefuturo, como corresponde en la tarea periodística. Escuchar ambas campanas y, en rigor, tratar de rescatar la versión de la denunciante, en este caso la madre del niño supuestamente abusado, y en contrapartida de la docente, quien por primera vez habla para un medio de comunicación. Y recordemos que desató una ola de denuncias. Y que todavía hasta este momento genera, hay que decir, don Oscar, gran debate interno, incluso posterior a la intervención en esa institución. Y que comenzaron a darse a conocer muchísimas denuncias de cosas que permanecían ocultas, por cierto. Así es.